La resistencia a los antimicrobianos se produce cuando bacterias, virus, hongos y parásitos cambian a lo largo del tiempo y dejan de responder a los medicamentos, lo que dificulta el tratamiento de infecciones y aumenta el riesgo de propagación de enfermedades, enfermedades graves y muerte. Resulta ser que ya sean las bacterias, los virus, los parásitos que viven con nosotros son parte nuestra, pueden ir desarrollando mecanismos de defensa para que nosotros no los destruyamos. A ver, es como lo más esperable. Si yo te ataco, vas a tratar de hacer algo para que yo no te pueda matar, no te pueda destruir. Entonces, desde 1960 tenemos datos con la resistencia, es decir, con las bacterias, ideando mecanismos de defensa, esa forma de cómo evadir los antibióticos, los antifúngicos, los antiparasitarios, para que no las podamos destruir. El problema con esto es que podemos llegar a tener, y ya tenemos problema, y aquí en Guatemala es un problema palpable, en el que podemos llegar a tener una infección por una bacteria para la cual no tenemos un tratamiento disponible. La Organización Mundial de la Salud declaró a la resistencia a los antimicrobianos como una de las 10 principales amenazas de salud pública a las que se enfrenta la humanidad. Con el tiempo, supone una amenaza cada vez mayor y requiere que la aplicación de medidas urgentes por parte de todos los sectores y la sociedad en general. Nosotros, por ejemplo, tenemos una gripe que se convierte, que se complica, y ya vamos a tener, por ejemplo, una neumonía que ya es por un germen más resistente, un germen más fuerte. Empezamos con un virus común y corriente, el virus de la gripe, que es al que espero nos vacunemos todos, todos los años, el virus de la influenza, y esto se complica y se puede ir a desarrollar una sobreinfección, o sea que además de la gripe, una bacteria, hay una específica que incluso tenemos vacuna para ella, nos llegue a generar una infección fuerte en nuestros pulmones, entonces eso nos va a dar una dificultad para respirar, un cansancio impresionante, mucha tos, mucho malestar general. El problema es que usualmente podemos ir, nos dan un tratamiento y listo. Pero si esa es una bacteria que ha aprendido a evadir ese antibiótico, ese tratamiento que me dan usualmente, yo puedo morir. Los microorganismos resistentes suelen encontrarse en personas, animales, alimentos y el medio ambiente. En este caso nos referimos a el agua, suelo y el aire. Se propagan a partir de alimentos de origen animal y también de persona a persona. Dependiendo de la bacteria que está en mi cuerpo generándome una enfermedad en ese momento, se hace un test, como dices, una prueba, que le va a decir al médico tratante, este antibiótico es el que necesita esta bacteria. ¿Por qué? Porque es el que va a tener la puerta abierta, por decirlo así, para poder ir y destruirlo. El problema es cuando se hace esta prueba, que se hace con una muestra de sangre o con un hisopo que se coloca por la nariz o se recoge una muestra cuando les dicen que tosan muy fuerte y se recoja esa muestra. Y el problema es cuando ese resultado de esa prueba nos dice que no hay antibiótico que pueda entrar a destruir esa bacteria. Es decir, no depende de mi cuerpo o de su cuerpo, sino depende de la estructura, la forma de la bacteria. Esto es muy importante entenderlo, porque la bacteria la puedo tener yo hoy y se la puedo contagiar a usted y a todos los que están alrededor mío. Los grupos más vulnerables pueden ser menores de edad y personas de la tercera edad. Actualmente, existen pocas opciones de tratamiento para quienes se infectan con bacterias resistentes a los antibióticos. Sin embargo, existen recomendaciones que se pueden tomar en cuenta para protegernos. Si no se regula el uso de antibióticos en el uso de animales, si no se regula el que dentro de las instituciones haya un programa de optimización de antibióticos, si se haga esa concientización a los médicos prescriptores, envíen el antibiótico único y exclusivamente cuando es necesario, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a llegar a esa fatídica cifra que nos dijeron en el 2050, que ojo, está aquí a la vuelta de la esquina del 2050, a veces nos suena muy lejos, pero está a la vuelta de la esquina. 10 millones de personas en el mundo van a morir por esta causa, superando los accidentes de tránsito, las enfermedades cardíacas, el cáncer incluso. Entonces, lo que estamos tratando de hacer con estos movimientos de tome conciencia, haga pequeñas acciones, es despertar a cada uno de nosotros a nivel mundial y decir, yo de mi lado, en mi casa, puedo hacer pequeñas acciones que van a contribuir. Dentro de las recomendaciones desde casa, usted puede protegerse. Mantenga limpias sus manos y lávelas constantemente. Colóquese las vacunas recomendadas, como la vacuna de la influenza. Quédese en casa si está enfermo y cúbrase la boca al toser o estornudar. Tome antibióticos solo cuando lo necesite y con receta médica. Evite compartir estos medicamentos con otras personas. No guarde los antibióticos para usarlos en el futuro. No tome los antibióticos que le haya recetado otra persona.